¡Seguimos amigos aquí en Entrevistas con el Deporte! Oye, Marín, ahí tú sigue ahí dando saltos y brincos y queremos ofrecerles nuevamente excusas por todo nuestro material que tenemos preparado que sigue por ahí escondido con los duendes. Mira, Daniela, ¿cómo va para el balón la votación, digamos votación, o el seguimiento? No, bueno, muchos mensajes ha mandado nuestro público a través de la cuenta en Twitter arroba Tony Entrevistas diciendo, quiero el balón, vamos a leer algunos antes de seguir con nuestros invitados del día de hoy. Por aquí dice, hola, feliz día Tony y Daniela, Magallanes para todo el mundo, regálenme ese balón para dárselo a mi sobrino que juega fútbol. El balón, el balón, dice por aquí, yo quiero ese balón. Otro mensaje rápidamente dice, definitivamente quiero ese balón, me gusta muchísimo y lo quiero para mi hijo. Y saludos a Tony, hiciste falta ayer, pero Daniela lo hizo excelente y saludos a los invitados. Dicen por aquí, mensaje que ustedes han mandado a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Tony Entrevistas. También recordarles que está disponible nuestra mensajería de texto durante toda la hora del programa, 945, seguido de la palabra entre y su comentario y también nuestro número de teléfono, 406-4539. Oye, me enviaron este disco Wayne Shorter a la venezolana. Aunque tenga ese apellido, pues es una fusión muy interesante. Gracias por este envío. Y ya saben que también por su participación, pues tienen el cuento que ha escrito Enrique Guillén, nuestro invitado hoy también, el ave inmemorial. Vienen, por supuesto, más escritos seguramente, pero tú eres un hombre muy versátil porque eres abogado también de profesión, es productor de televisión, estás con Cool Channel, estás escribiendo, bueno, siempre da el tiempo para todo un poco, ¿no? Sí, bueno, todo se mezcla en una cuestión, vamos a decir, existencial, de vida, de experiencia. De rebuscase. De mata tigre, no vale. Y bueno, y es darle expresión a todas esas facetas, ¿no? El tema de Cool Channel Televisión, quiero invitar a las personas que nos están viendo a pasar por la página, que es www.coolchannel.tv.com Y es la misma cuenta en Twitter. Y ahí ven además a Fabiana, que la están viendo aquí, pero la pueden ver allí con su programa todo el tiempo, ¿verdad? Oye, ¿qué otros proyectos tienes, Fabiana? ¿Quieres salir de la computadora también para otros medios en algún momento? Por supuesto, si es posible, claro que sí. Y bueno, crecer todavía en esta industria del espectáculo, todavía me queda muchísimo. Ya dentro de poco, en febrero me graduo, así que quiero seguir en esto. Y pues sí, de la mano, en esta industria del espectáculo, de la mano con Cool Channel Televisión se presentan oportunidades. Bueno, puedes empezar a salir conmigo. ¿Qué quieres salir, Verdad? Lo dudo, porque tú me llamaste gorda. No, lo que pasa es que, oye, te voy a decir una cosa, tú eres un chamo de ocho años. ¿Cómo vas a estar invitando a una chica? ¿A comer helado? ¿Tú me invitabas a la muchacha a comer helado? Claro, pero ¿cómo pagas? O solo la chica te sentabas de piernitas cruzadas ahí. ¿Y quién te va a pagar? ¿Y quién va a pagar la comida y el helado? Tu papá va a pagar, seguro. No, tú. ¿Sabes cómo es? Como cuando invitaste a Daniela, que dejaste un mono allí en TP con la señora. ¡Pállate! No digas eso. No sé. No quiso pagar. Te dejó la cuenta ahí, no quiso pagar. ¿Tú sabes qué te amo, Daniela? Al final tuve que pagar yo. Yo también te amo, Meridianito. Mira, hoy escogieron el atleta del año, bueno, ayer, el círculo de periodistas deportivos y Miguel Cabrera en el profesional y Daniela Garreal en amateuros se llevaron la distinción. Y además también que en esa escogencia estuvo la selección de fútbol como la destacada y el técnico César Farías como entrenador del año. ¿Están de acuerdo ustedes con esa elección? Sí, yo creo que se está dando dentro de la actualidad nacional, ¿no? Y Daniela, veintipico de años de carrera, yo creo que es un reconocimiento a toda una vida dedicada al deporte. Yo creo que está bien, que está dentro de los parámetros, sí. Daniela, tú también, bueno, le das al tema deportivo bastante, aunque lo tuve más la farándula, ¿no? Sí, de verdad, eso te lo dejo a ti. A mí, ahí, bueno, ok, yo le doy un toque de farandulero a veces, ¿no? Mira, Cool Channel, ustedes tienen más o menos medición de a cuánta gente llega, porque a veces es difícil, ¿no?, tratar de medir la diferencia entre un canal abierto o un canal de cable y también, por supuesto, un canal de internet. Sí, bueno, Cool Channel TV tiene más o menos un millón de visitas al mes, está muy bien posicionado en las páginas vistas de Venezuela. Existen medidores como Alexa, donde eso queda evidenciado. Y sobre todo, el carácter trascendental de Cool Channel TV es el hecho de esa comunicación con los usuarios. Si las personas que nos están viendo están promocionando algún artículo, algún video, los músicos, háganlo a la cuenta de Twitter de Cool Channel y le damos retweet a todo el mundo, le respondemos, le damos cabida, se fijan pautas, hay una programación muy variada, donde todos pueden tener una cabida y, bueno, se van fijando las pautas, pues para tratar de que haya esa respuesta con el público y esa interacción que es vital en la nueva comunicación. Y lo bueno que no hay horario, ¿no?, porque yo no le puedo preguntar a Fabiana, ¿a qué hora es tu programa? En cualquier momento que uno lo quiera ver, ¿no? Lo bueno de esto es que no solo, lo bueno es que no hay horario, sino que también guardamos, dejamos archivados cuatro programas, así que si no lo vistes en la semana, tienes la oportunidad de buscarlo y verlo nuevamente. Y pues para todos los gustos, tienes opinión, política, espectáculo, todo, música. Mira, vamos a ver los atletas del año ahora que vi las imágenes. Así que, bueno, como hemos roto, pues, el esquema totalmente, para que ustedes conozcan de la elección del Círculo de Periodistas Deportivos, ¿quiénes son? Aquí está Miguel Cabrera, ha sido, pues, elegido en profesional, Daniel Alarreal por su participación y oro en los Panamericanos, a sus casi 40 años, y la selección venezolana, por lo que hizo en Copa América, en el cuarto lugar, y su técnico César Farías, los premiados también en esta elección, donde votamos ayer, y votaron, bueno, todos los periodistas miembros del Círculo. Así es, y por supuesto, esa es nuestra encuesta del día de hoy, si estás de acuerdo o no con la elección de estos atletas, ya saben que pueden mandar su mensaje a través de nuestro Twitter, arroba Tony Entrevistas. Chicos, también dejamos unas preguntas en la parte anterior del programa para responderlas rápidamente antes de hacer nuestra siguiente pausa. ¿Cómo ha sido la situación del público venezolano en cuanto a esta nueva propuesta? ¿Y si tienen pensado ampliar la programación para el próximo año o los años? Que vendrán a futuro, ¿no? Sí, la programación ha tenido una receptividad genial. Tenemos una de las primeras series web en la historia del país, que se llama Maleficio, que concluyó recientemente, unos muchachos de barquisimiento muy talentosos, y esa serie captó mucha audiencia. Hay proyectos para el año que viene con la gente de Caicedo, que es el creador de Maleficio, y bueno, muchos proyectos, el tema de farándula, la misma situación del deporte, tenemos desde hace un poco más de un mes una galería de videos donde se hace una selección de esos videos que nos tocan mucho la fibra nacional. Por cierto, tenemos una entrevista que hizo Tony en el año 90 y pico al equipo de Alemania en un mundial, 94. En el año 94. Guau, ¿y tienen eso? ¿Dónde sacaron eso? Yo no se los vi. No, no, eso fue... ¿Tienen derecho para eso? Eso fue pescando, navegando en internet. Ah, por YouTube, ¿no? Hay un equipo de personas que navegan, y hay SkaterCon del Guacharo, hay Venezuela Viva, sobre todo para el venezolano que está fuera de Venezuela, es una forma de reencontrarse con su calle. Y que le gusta la programación variada. Claro, claro. Y claro, en esa galería de videos que se llama You Cool, te encuentras desde Justin Bieber hasta el último premio, el desfile Victoria's Secret, como te encuentra un documental sobre la violencia en Caracas, o el conde del Guacharo, o el humor, lo cotidiano nuestro, pues. Entonces, ese contraste es muy bueno para el que está fuera de Venezuela. Bueno, Enrique, Enrique Guillén y Fabiana Gallardo, gracias por venir. Un aplauso para ellos. Tenemos mucho más en la siguiente parte, porque vamos a tener música ahora también, y mucho más en entrevistas con el deporte.